En las aguas del río Sanateco Mi morena se suele bañar Y rimando con su canto En las ondas de cristal En su canto ella solo dice Soy tula y me gusta cantar Y narrando con dulzura En su castigo historia Sanateco tiene todos los recastos Que reclaman la verdad Son sus minerales ricos pedregales Que engalanan la ciudad En su mural cualquiera se va hasta el mar Van diciendo adiós que hace un amor tropical Listas donateca van como muñeca dirigiéndose a bañar Con sus cantaritos y muy tempranito en el fuerte arboreal En el florecer, un amanecer de ensoñación Se ven las turulas en el Sanateco de mi corazón Sanateco tiene todos los recastos Que reclaman la verdad Son sus minerales ricos pedregales Que engalanan la ciudad Que engalanan la ciudad En el muro rural Aguas que se van hasta el mar Van diciendo adiós que hace un amor tropical Listas donateca van como muñeca dirigiéndose a bañar Con sus cantaritos y muy tempranito en el fuerte arboreal En el florecer, un amanecer de ensoñación Se ven las turulas en el Sanateco de mi corazón En el florecer, un amanecer de ensoñación Se ven las turulas en el mar En el florecer, un amanecer de ensoñación